Muchas veces su unidad popular se presenta como la verdadera izquierda. Uno de sus eslóganes es por la liberación nacional y el socialismo. Las encuestas le dan una intención de voto cercana al 1%, así que es posible que obtenga una banca en diputados en la próxima legislatura. Si eso ocurre, la escena parlamentaria será diferente a la de los últimos 10 años. ¿Por qué? Si ningún partido cuenta con mayoría propia, como puede ocurrir, ese único legislador, representando a la izquierda no frente a Amplista, puede resultar clave para la aprobación de leyes o para otras decisiones importantes que se procesen en la Cámara. ¿Qué es lo que se propone hacer en caso de llegar a ese objetivo? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con Eduardo Rubio, que es el primer candidato al Senado y también a diputados por Montevideo por el Movimiento 26 de Marzo, uno de los grupos que integra Unidad Popular. Rubio, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano, la verdad que gracias por este espacio y es un gusto estar en contacto a través de esta radio con una inmensa audiencia que conocemos de... recorre todo el país, así que aprovecho a saludar mucha gente que sabemos nos está escuchando por allá lejos. Vamos a empezar con antecedentes, vamos a ubicar al Movimiento 26 de Marzo. Bueno, era integrante del Frente Amplio y llegó a tener un diputado en el periodo 2000-2005 a partir del acuerdo con el MPP, ¿no? Exactamente. Ese diputado fue Raúl Sendik. Sí, así fue. Luego, en el 2008, ya durante el gobierno de Tabaré Vázquez, el 26 de Marzo se retira del Frente Amplio, ¿por qué? Bueno, efectivamente, el 26 de Marzo tiene parte de su historia, la mayor parte hasta ahora, de la vida militante dentro del Frente Amplio, con participación activa en todos los organismos de dirección. Nos tocó a nosotros en particular y en términos personales ser parte en dos oportunidades del equipo de la presidencia del Frente, con el actual candidato a la presidencia por el Frente Amplio, el doctor Vázquez. O sea que conocemos ese Frente Amplio, o el Frente Amplio lo conocimos desde adentro, peleamos por él, luchamos para que llegara el gobierno, convencidos de que era ese triunfo electoral que se dio finalmente en el 2004, el inicio de un proceso de cambio que iba a modificar sustancialmente la historia del Uruguay. ¿Por qué no fuimos? Porque ocurrió exactamente lo contrario. Una vez que el Frente llega al gobierno, y obviamente que no es algo que surgió de la nada. Ya veníamos en un debate interno fuerte, cuando Tabaré Vázquez en Estados Unidos define a Danilo Astori como su futuro ministro de Economía, al menos el 26 de marzo prendió la luz roja de la alarma, había una historia de diferencias con Danilo Astori, y en aquel entonces el resto del Frente Amplio. En materia política, la aprobación, por ejemplo, del nuevo sistema electoral que impuso el Balotage, fue una dura batalla política, que incluso costó la renuncia del general Sereñi en aquel momento, y en materia económica, donde ya se perfilaba Astori como un continuador de las políticas neoliberales. Ese hecho marcó ya un primer nivel de confrontación interna. De cualquier manera, en aquel momento nosotros soñábamos que, junto con otros sectores del Frente, que se definían de izquierda, con las bases del Frente, podíamos dar una batalla interna para modificar esa situación que se daba, incluso durante hasta el Congreso último que estuvimos, que fue un verano, creo que fue por el 2006, llamamos a cambiar el rumbo de la política económica del gobierno. En ese Congreso participamos activamente con el inolvidable compañero Elio Sartú. Yo creo que una de las gotas que colmó el vaso, fue cuando en ese Congreso, justamente en la comisión que estaba estudiando el balance, y definía perspectivas, por la moción de un integrante del MPP, se le impidió al compañero Sartú fundamentar nuestra moción. Y ahí ya estábamos hablando de un Frente Amplio que no emitía una posición de izquierda, después vino Bush, después estuvo el proceso de extranjerización de la tierra inédito en el Uruguay hasta ahora, la continuidad de las plantas de celulosa, la instalación de las plantas de celulosa y el impulso de la forestación, todos los elementos que antes el Frente Amplio, la permanencia de las tropas en Haití, esa intimidad totalmente insólita con el imperialismo norteamericano, con los organismos de crédito internacional, el primer compromiso que se firma con el Fondo Monetario Internacional, yo recuerdo hasta la mesa política donde se informa eso, y que nosotros no podíamos creer porque se anticipaban a admitir presiones y formas de acción que toda la vida del Frente había rechazado. Cuando entendimos que ya no se podía cambiar de adentro, salimos a la intemperie. Y creo que tiene esto un valor extra en el acuerdo o en el error, porque hay quien puede decir, son unos locos, se fueron del Frente Amplio, hay que dar la pelea adentro, como mucha gente lo dice, pero hay una razón ética, hay un elemento ético que distingue. Nosotros no fuimos del poder, no nos sedujeron los lugares del poder para seguir manteniendo la coherencia. En las elecciones de 2009, el 26 de marzo se presenta por primera vez a la intemperie, aliado con otros grupos de izquierda, dando el Frente Amplista, utilizando el lema Asamblea Popular, que era una coordinación que había nacido dos años antes. Exactamente. En aquellas elecciones, en octubre de 2009, Asamblea Popular recogió poco más de 15.000 votos, 0,67% del electorado, con lo cual, bueno, no lograron. No faltó para el diputado. No pudieron ingresar al Parlamento. Esta es la segunda elección que van a enfrentar. Entonces pregunto, ¿Unidad Popular es lo mismo que aquella Asamblea Popular de hace cinco años? Bueno, el lema sigue siendo Asamblea Popular porque ya está inscrito en la Corte, ya está legitimado como un partido permanente, y no valía la pena iniciar un trámite de vuelta. El nombre Unidad Popular en sí mismo ya está expresando una ampliación de este espacio. Yo creo que refleja mucho mejor la identidad de este espacio. Es la unidad del pueblo que está luchando, recoge experiencias históricas de América Latina. Nosotros, además, tenemos una definición de base que es el artiguismo como elemento común, la reivindicación del proyecto artiguista en toda su dimensión, en la política, en aspectos económicos y en lo moral. Estamos empeñados en devolverle a la política el sentido moral que debe tener, que además no es nuevo, que hay ejemplos rotundos en la historia nuestra y que se ha perdido. Ustedes se llaman Unidad Popular, pero resulta que el pueblo termina siendo poco. Sí. Termina siendo poco, incluso si las encuestas terminan siendo correctas, e incluso si ustedes llegan al Parlamento. ¿1% estaría detrás de esa Unidad Popular? ¿Cómo lo explican? Mire, Emiliano, llegando al 1%, o aún con el, ¿cuánto era? 6,7% anterior. 0,67%. 0,67% anterior. Nos sentimos un montón de pueblo. Porque también, y en la historia lo demuestra, lo cuantitativo no siempre refleja el elemento de la calidad y del contenido y la proyección que tiene. Yo diría que todos los movimientos que han cambiado el mundo, podríamos empezar por Cristo, por Espartaco, para irnos muy lejos, o por Artigas, para llegar más cerca, arrancaron de una minoría escandalosa. Pero lo cierto es... Cuando me hablan de minoría, yo siempre voy a la historia nuestra, hasta dentro del Frente Amplio. Yo soy de Flores. Y, bueno, mi padre fue fundador del Frente Amplio en lo nacional, en lo departamental. Mi militancia empezó allí. Mi viejo fue el primer candidato a la intendencia por el Frente Amplio en Flores en el 71. Y a mí cuando me dicen que somos pocos, yo digo, si ustedes hubieran vivido la campaña electoral del 71 en Flores, ahí sabrían lo que era ser pocos y ser violentamente rechazados. Son pocos, pero son muchos grupos, porque ese es el otro detalle, ¿no? Cuando yo le preguntaba si Unidad Popular es lo mismo que aquella Asamblea Popular de cinco años atrás, en realidad no es lo mismo porque se han incorporado grupos. Y grupos... ¿Cuántos son? ¿Cuántos grupos son? Independientes. Tenemos, en realidad, siete listas al Senado. Seis, cinco que están en todo el país, una lista de apartamental en Rocha que presenta lista al Senado y una lista que presenta candidatura al Senado y a diputado en tres departamentos. O sea, a pequeña escala reproducen algo que es una costumbre del Frente Amplio, que es la enorme cantidad de sectores o movimientos, ¿no? Y los partidos de la derecha tradicional que históricamente fueron conformados por infinidad de listas, de agrupamientos. Creo que tiene algo que ver con la identidad de la política uruguaya. Pero sobre todo cuando hablamos de la izquierda. Yo ya no hablo más de izquierda verdadera. Porque la izquierda no merece adjetivos. ¿Sos de izquierda o no sos de izquierda? ¿Sos de centro o no sos de centro? ¿Sos de derecha o no de derecha? Esto no quiere decir que en el Frente Amplio no haya miles de militantes de izquierda. Lo que yo digo que el Frente Amplio como partido, lo que decimos que el Frente Amplio como partido y como gobierno no representa a la izquierda. No es de izquierda una política que se, bueno, que ha transgarizado más tierra y concentrado más tierra que nadie en la historia del Uruguay. Y entonces, ustedes, ¿cómo se definen? Porque quizás, entonces, el término que más emplean ahora no es ese de la verdadera izquierda, pero... La izquierda. Miro el programa de Unidad Popular y dice, por un gobierno antiimperialista y popular, un voto de compromiso, un voto de confianza. ¿Cómo concretamente sitúan ustedes a Unidad Popular? Por supuesto. Mire, Gonzalo Abella en uno de los discursos fundacionales tuvo una definición que creo que en dos palabras encierra la esencia de la Unidad Popular. Somos izquierda, somos patria. Porque nosotros creemos que hoy la izquierda en América Latina en particular no es izquierda sino es antiimperialista. O sea, el enemigo de nuestros pueblos es el imperialismo. Yo estaba escuchando ahora... ¿Cuál imperialismo? El imperialismo norteamericano, históricamente enemigo desde... Anunciado por Bolívar, ¿no? El enemigo de los pueblos de América Latina. Ha habido otros imperios. Ah, no, sí, en la historia ha habido otros imperios, pero... No, no, pero hubo algunos que convivieron con el estadounidense, ¿no? En la Unión Soviética. En esa época cuando existía la Unión Soviética también ustedes eran antiimperialistas de la Unión Soviética. No, no, es que nunca consideramos que la Unión Soviética, hablo por el 26 de marzo, ¿no? Fuera un imperio. Era un proceso distinto, o sea, un proceso que arrancó con la histórica, la revolución más grande de la historia de la humanidad, la revolución de octubre. Y, bueno, se procesó, después tuvo un momento de, digamos, de generación hasta que implosionó o se derrumbó, como sucede con todos los modelos de sociedad que para llegar a imponerse van sufriendo ensayos, errores y consolidación. Pero la imperia, decimos, en América Latina y en el Uruguay ser de izquierda sería antiimperialista. Y el antiimperialismo es la, digamos, es la piedra angular, es el momento de cambio. Cuando te definís, bueno, enfrento la presión del imperialismo, podés construir un proyecto nacional. Un proyecto nacional y democrático que recupere la identidad. ¿Y qué quiere decir en términos prácticos ese antiimperialismo entendido por Estados Unidos? ¿Qué quiere decir? Por los monopolios, por las multinacionales. ¿Qué quiere decir no tener relaciones diplomáticas con Estados Unidos? No, no, no. Decimos ser soberanos. Hoy el Uruguay no tiene soberanía. ¿Cuál es la soberanía uruguaya si incluso para atraer los presos de Guantánamo nos enteramos que el canje era para vender un poco de arroz y más carne? ¿Cuál es la soberanía? ¿Qué piensan ustedes a propósito de ese acuerdo que ha estado gestando el presidente Mujica? Ah, no, en particular. Acá hay una diferencia con lo que pasó hoy que llegaron niños sirios refugiados. Dentro de un rato ocurre. No llegaron todavía. Mediodía. Mediodía. Es otro tema. Pero el tema de Guantánamo a nosotros nos parece que es lamentable, que es vergonzoso. Aquí Uruguay tiene que empezar por condenar en primer lugar la acción terrorista del imperialismo norteamericano en el mundo entero. Uno de cuyos frutos es la horripilante cárcel de Guantánamo. No se puede hablar de derechos humanos sin condenar eso, sin condenar la política que llegó a eso. ¿Cuántos terroristas hay en Guantánamo? ¿Se sabe? ¿Cuáles son las confesiones que... ¿Usted entiende que el gobierno, este gobierno no ha condenado esa política? Ah, ha sido dudosa esa política. Es más, si yo me presto a traer, a sacarle las castañas del fuego al presidente Obama ante una situación interna que tiene, en vez de obligarlo a que él diga se desmonta la cárcel, se libera la gente, si quiere venir para Uruguay, bienvenidos serán. Lo que ocurre... Pero libres, libres, no presos. Lo que ocurre, y lo dice el propio gobierno uruguayo, es que la administración Obama quiere, pero no puede por la realidad política interna de su país. El presidente Obama si quiere, puede. De repente hace cálculos electorales. Ahora, yo creo que el presidente Obama ha demostrado un muy flojo respeto a los derechos humanos en el mundo, se ha presentado como un guerrerista, tal vez no tanto como Bush, pero en la misma línea, y su política internacional debe ser terriblemente, es decir, absolutamente condenada. ¿Quiere decir que no tengamos relaciones diplomáticas? No, ¿por qué? ¿Que no le vendamos a Estados Unidos? No, ¿por qué? Si se acepta comprarnos a partir del respeto a nuestra soberanía, sin imposición de condiciones, ningún problema. Pero nosotros tenemos un mundo con el que comerciar. Uruguay tiene un potencial brutal como productor de alimentos. Lo decía la otra vez Gonzalo, cuando le preguntaban ¿pero ustedes con la medida antiimperialismo que implica moratoria y auditoría a la deuda externa? ¿No podemos pagar una deuda ilegítima? Que se pague lo que sea legítimo. ¿De dónde viene esta deuda? ¿Quién la contrajo? ¿En dónde está la deuda? Bueno, una parte de la deuda se ha contrayido en los últimos años. ¿Para qué? En gobiernos de la era democrática. Quizás quede algún resto todavía de la dictadura, pero... Pero miré que los intereses de la deuda inicial se multiplicaron. El boom de la deuda surge en la dictadura y después la dictadura. Pero año a año se va agregando deuda en la medida que el presupuesto funciona con déficit. Nos endeudamos para pagar deuda, fundamentalmente, nos endeudamos para pagar deuda. Y luego seguimos pagando deuda. El Uruguay se endeuda para pagar deuda. Es más, la deuda bruta que le damos de la herencia maldita de Valle prácticamente se duplicó durante los gobiernos del Frente Amplio. Yo me pregunto ¿y dónde está la deuda? ¿A quién le tocó? ¿A los jubilados que ganan 7.000 pesos por mes? ¿A los 800.000 uruguayos que ganan menos de 15.000 pesos por mes? ¿A la inmensidad de uruguayos que están soñando con una vivienda y que no tienen ninguna chance de acceder a ella? En el gobierno dicen que la cuenta está mal hecha, que lo que hay que tener en consideración no es el aumento de la deuda bruta, sino cómo es la relación entre el nivel de deuda y el producto bruto interno. Y el producto ha crecido mucho, en especial durante estos gobiernos de Frente Amplio. Según las cuentas que hacen varios economistas, la deuda bruta está en el 60% del PBI. Es un porcentaje bastante grande. Y además ahí juegan muchos factores técnicos, ¿verdad? ¿Cuál es el interés que se paga por esa deuda? Porque no me comparen con otros países que de repente no pagan ningún interés. Entonces, estamos endeudados, la deuda compromete... Hay un estudio brillante del contador Dardo Adigón, que ha escrito un libro, que hace la historia de la evolución de la deuda externa del Uruguay. Y lo más, digamos, impresionante es la conclusión a la que llega Adigón. Nosotros no debemos, nosotros no debemos, nos deben. Por lo que hemos pagado en concepto de intereses, de refinanciaciones, de pagos por mora, ya pagamos mucho más de lo que nos prestaron. El planteo de unidad popular hoy es... Auditoría, moratoria, auditoría y no pago de lo que sea deuda legítima. Nosotros planteamos nacionalizar y estatizar los sectores fundamentales del sistema financiero. ¿Qué soberanía tiene un país si no controla su sistema financiero? Yo estoy leyendo, mira, una historia de la guerra de la triple alianza, la guerra contra el Paraguay, el crimen contra el Paraguay. Y si será viejo esto de la deuda externa y de la soberanía, que el motivo central por el que Gran Bretaña y en cierta medida Francia usaron a Brasil, Argentina y al Uruguay criminal de Flores o del criminal Venancio Flores, era para aplastar la soberanía, la independencia económica del Paraguay que no tenía un solo peso de deuda externa, en tanto que Uruguay ya nació con deuda externa como Argentina, como... Si será viejo esta historia. Entonces, recuperar la soberanía, definir que queremos ser como país, como pueblo, como nación, pasa por recuperar la independencia financiera. Ustedes están entonces levantando banderas que son de la propia génesis del Frente Amplio. Nada nuevo en ese planteo. Pero claro, pero desde el Frente Amplio le van a decir esta gente se quedó en el pasado, está trancada, no entiende cómo evolucionó el mundo. Esa pregunta es grandiosa porque ¿sabe qué, Emiliano? Los que se quedaron en el pasado son los que asumieron las políticas de la derecha como propias. El Frente Amplio nació para cambiar eso. No es nuevo la subordinación al Fondo Monetario, nació con Asini en el Uruguay, primera carta de intención 1958, que trajo la brutal devaluación de allá del 63, 64. O sea, si será viejo lo que están haciendo. Las privatizaciones, la apertura al comercio y a la inversión extranjera como la única solución. Es más, en gobiernos que venían de la época del vallismo tenían ciertos diques de contención. Pero entonces, el Frente Amplio se ha incorporado alegremente a la política neoliberal, sin admitirlo, con las consecuencias que van a tener para el Uruguay. Ahora, muchas veces estas discusiones laudan por los resultados y desde el gobierno le pueden decir, por ejemplo, Unidad Popular cuestiona la política en materia de inversiones extranjeras, pero gracias a esa política y otras, resulta que hoy estamos con uno de los índices de desempleo más bajos de la historia. 5, 6%. Vamos a los hechos. ¿Qué responden ustedes sobre ese dato? Que queremos, que vamos a los hechos. Vamos a ver el Uruguay de hoy. ¿Qué mejor estamos? Entonces, vamos al... El Uruguay es un país esencialmente agropecuario, ¿verdad? Es la historia nuestra, yo diría que es el potencial nuestro. ¿Qué ha pasado en el campo? En los últimos 12 años, ¿cuántos desaparecieron? 11.000 establecimientos de menos de 100 hectáreas. Eso implica que se fueron del campo ¿cuánta gente? Porque la forestación no genera fuentes de trabajo. Yo no recuerdo la cifra exacta. El economista José Antonio Roca habla que la misma cantidad de tierra dedicada a la lechería que a la forestación, creo que genera cuatro veces más empleo la lechería que la forestación. O sea, desertificamos el campo, lo extranjerizamos, una cuarta parte del país en manos de extranjera. Ojalá volviéramos a tener a Carlos Julio Pereira en el Parlamento, ¿verdad? Reclamando la ley que impedía la venta de tierra de extranjeros. Pero bueno, le puede responder, le puede responder, pero al mismo tiempo hay puestos de trabajo de mejor calidad en los que se requiere incluso mayor formación, mayor educación y condiciones de trabajo y de vida para esos trabajadores del campo que son mejores que las de antes. Bueno, primero hay que ir al campo, ¿verdad? Y constatar las condiciones de vida de los trabajos. Yo no recorro todo el país, recorro. Se ha mejorado en algún aspecto, se ha empeorado en otro, pero no ha habido un cambio sustancial y sobre todo como proyecto de país. ¿Qué tenemos para adelante? Porque dice, ustedes se han quedado anclados en el pasado. No, no nos quedamos anclados en el pasado porque el proyecto este todavía no se instaló. ¿Cuándo se hizo una reforma agraria en el Uruguay? En 1815 y cuando lo derratan a Artigas lo primero que hacen los enemigos de Artigas es la contra reforma agraria. De allá hasta ahora nunca más. Entonces, lo viejo es lo que está. Lo nuevo es lo que está por venir. Hay que cambiar porque la pregunta es si nosotros seguimos forestando al Uruguay, si seguimos plantando soja, fumigando, usando los agrotóxicos y los venenos, no lo dice la Unidad Popular, lo dice la Universidad de la República, lo dice Arlatu. Alto nivel de contaminación en el río Uruguay y en el río de la Plata. Eso quiere decir que lo que desemboca en el río Uruguay y en el río de la Plata está altamente contaminado y eso es fruto ¿de qué? Del modelo económico vigente. Nosotros planteamos ¿estamos mejor? No le conforma, por ejemplo, el índice de desempleo que hoy hay. Pero es que el índice de desempleo se enojaban, yo estaba escuchando ahí en el pasillo y se enojaron mucho con el intendente inciso porque dijo que se maquillaban las cifras. Claro que se maquillan las cifras, de una manera muy sencilla, si usted cambia los parámetros, yo siempre pongo el ejemplo, yo puedo decir soy campeón mundial de salto alto, no me diga, sí, ¿y en qué me diga? No, porque en la medida que yo compito el campeón mundial salta unos 50. Ah, grandioso, soy campeón mundial de salto alto, si hubiera las olimpiadas quedo en el último lugar, ¿sabe? Entonces, si yo trabajo una vez o algunas horas en los últimos 15 días o si busqué trabajo y me consideran ocupado, si yo ando en un carrito reciclando basura y me consideran ocupado, si yo pago el BPS porque limpio parabrisas, eso no es verdad. Y la calidad del trabajo, Emiliano, en algunos casos hay trabajo altamente calificado, pero yo pregunto ¿cuántos miles trabajan en las empresas de seguridad? ¿Cuántos miles trabajan en trabajos bajamente calificados y de sueltos miserables? Estamos conversando esta mañana en perspectiva con Eduardo Rubio, candidato al Senado y a la Cámara de Diputados en Montevideo por el Movimiento 26 de Marzo Unidad Popular. ¿Cómo sería la gestión parlamentaria de un diputado si lo obtuviera Unidad Popular? Hablamos de eso enseguida. Rubio, según la intención de voto que le adjudican las encuestas, ustedes estarían cerca de lograr una banca en la Cámara de Representantes. Si así fuera obviamente el diputado electo sería usted, ¿no? ¿Qué podrían hacer? ¿Qué podrían hacer desde esa banca una sola en diputados? Bueno, primero hay que pelear mucho para concretar eso, ¿verdad? No, pero en la pelea o en la tarea de convencer a la gente de que los vote, uno de los argumentos que ustedes tienen que haber armado supongo es ¿para qué sirve tener uno? Es verdad. Porque mucha gente puede pensar para que... Sí, más o menos coincidimos con lo que ustedes piensan, pero ¿qué puede hacer Rubio sentado ahí en la Cámara? Yo creo que esa pregunta es válida, que es una pregunta que está respondida incluso por la historia. El otro día en la calle estaba repartiendo material de propaganda en la Plaza Libertad y me para una vieja compañera de Frente Amplio de origen socialista, frugonista más precisamente. Entonces, y lo lindo fue que el conocimiento mutuo de tanto tiempo, y ya no nos vota, pero nos dio suerte y nos dijo va a ser importante que estén ustedes allí, va a ser importante. Y yo le dije sí, estaremos muy solos, ¿no? Y me dijo ¿y cuánto tiempo estuvo solo Frugoni? Y entonces, ¿y sirvió que estuviera Frugoni? ¿O sirvió que estuviera Juliarevalo? También en Soledad en la Cámara. Yo creo que la izquierda tiene historia de eso. Y es un punto de apoyo para un gran proceso de reconstrucción del movimiento popular y de la izquierda uruguaya. Eso como un primer elemento más general. Después, claro que va a servir. ¿Nosotros qué pensamos hacer en el Parlamento? Hay un primer elemento que tiene que ver con un tema que abordábamos hoy. Nosotros vemos con preocupación el alto nivel de descreimiento que hay en la gente en la política. Eso es malo para el país, para la democracia. O sea, nosotros somos polémicos, lo sabemos. Hay quienes piensan, dicen, estos están en el pasado, otros dicen, están locos, esto es imposible. Pero generamos el debate y hay que pensar y hay que atreverse a pensar. Y nosotros decimos, sí, ¿es imposible lo que nosotros proponemos? La pregunta que hay que hacer es al revés. ¿Es posible seguir por este camino? Podemos seguir contaminando, extranjerizando, condenando en la crisis que vivimos con la educación. Pero entonces, yendo concretamente al Parlamento, ¿cómo se notaría la presencia de ustedes de ese único diputado? Primero, la batalla por la cristalinidad, por la transparencia y la lucha contra la corrupción. Nosotros vamos a ser férreos defensores de los dineros públicos. Ahora, la mayoría parlamentaria que existió durante estos dos gobiernos ha impedido procesos de investigación a tiempo. Yo creo que si hubiera habido voces más firmes podríamos haber vertido lo de Pluna, haber frenado el escándalo y la estafa de Hace, para poner un ejemplo, dar la batalla contra el acomodo en los cargos de confianza, achicar ese gasto brutal que tiene el Estado, pelear. Ustedes han dicho que Raúl Sendik tendría que estar preso. Sí, lo dijo el compañero, le preguntaron a González A. Haberla hablando del tema de la corrupción. Y nosotros decimos tienen que estar presos los que han faltado a la ética en la administración de la gestión pública. Es tremendo decir eso de parte de ustedes que albergaron a Raúl Sendik. Raúl Sendik fue compañero de ruta el 26 de marzo durante cuántos años. Si algún día Eduardo Rubio es responsable de que perdamos 200 millones de dólares en un año en ANCAP, que nos fumemos los cheques sin fondo de Pluna, ¿verdad? Que sigamos con el barril sin fondo de Alur que enfrentemos una denuncia tan grave como la de sobrefacturación por tres en la construcción de una planta de etanol. Si un día Eduardo Rubio es responsable de eso, que me manden preso. Pero también han dicho que debería renunciar al apellido que tiene, traidor del pueblo. ¿Cómo juegan las rencillas personales o los enfrentamientos que tienen otro motivo que no es el estrictamente político de gestión de gobierno? Eso no lo dijimos nosotros, pero lo asumimos porque fue dicho por compañeros nuestros y lo asumimos porque expresa sentimientos que no se refieren a una persona en particular sino un proceso en su conjunto. También a lo que pasó porque fue muy escandaloso. Es muy duro lo que está pasando con ANCAP. Es muy duro para el país. El otro día escuchaba que a Lourdes dio un superávit de 2 millones a partir de que ANCAP le adelanta 5 millones de dólares. Eso es insostenible. Como son sociedades anónimas el Estado no puede investigar. Son las cosas que tenemos que parar. Pero no hay ni rencores personales ni hablar. Ahí sí hay enfrentamiento político y denuncia de actitudes. Por ejemplo, en los trámites parlamentarios de leyes ¿cómo podrían incidir ustedes? Nosotros hemos incluso pensado en algunos proyectos de ley por los que pensábamos pelear desde el pique. Obviamente, si fuéramos gobierno emprenderíamos el proyecto de transformaciones profundas que está plasmado en nuestro programa. Y no solo creemos que es posible sino que pensamos que es lo imprescindible. Pero no van a ser gobierno. No vamos a ser. Por ahora. Por ahora no van a ser gobierno. Desde la minoría y desde la minoría en el rincón. De 1 en 99. Primero, defensa de los dineros públicos. Defensa de lo que el pueblo vuelca al Estado para que lo reciba en salud, en educación, en vivienda, cosa que no pasa o pasa a media. Primera cosa, la lucha implacable contra la corrupción. Segundo, nosotros vamos a dar una batalla por ejemplo. Hay un tema muy doloroso para la juventud uruguaya y para los trabajadores. El tema de la vivienda. El déficit habitacional del Uruguay es escandaloso. Los planes de vivienda son inaccesibles para los jóvenes, para los trabajadores, para la gente de ingresos medios incluso. ¿Verdad? Lo dijo hasta por experiencia personal por lo que le pasa a mis hijas. Entonces, el Uruguay no puede echar a andar un plan nacional de vivienda pero no un plan juntos que se basa en la calidad de los empresarios que es un albur que vienen o no vienen y los resultados están a la vista. No fundamentándose exclusivamente en el cooperativismo de vivienda que es bueno y hay que darle espacio. El Estado debe asumir eso. ¿Cuánto implicaría invertir? ¿Qué le costaría el Uruguay invertir por año 500 o 600 millones de dólares en un plan nacional de vivienda? Pero entonces hay que entender que ustedes van a presentar un proyecto de ley de ese tipo. Ah, sí, cómo no. Vamos a presentar un proyecto para el desarrollo de una flota pesquera nacional, una ley nacional de pesca. Nosotros estamos desperdiciando una riqueza increíble. Nos las están robando, estamos depredando, estamos perdiendo. Estamos... Bueno, vamos a dar la batalla por la defensa de las empresas públicas y la recuperación de lo que se ha privatizado. Vamos a tomar iniciativa, porque eso no puede ser... Mejor dicho, vamos a tomar iniciativas políticas para que el Ejecutivo tome iniciativa porque a él le corresponde del incremento del incremento de las jubilaciones, de la modificación del ajuste para volver a hacer cada cuatro meses, para que no le roben la jubilación durante el año. Nosotros vamos a pelear por una jubilación mínima de media canasta básica. Lo vamos a hacer desde el Parlamento. ¿Lo vamos a hacer solos? No, porque un voto solo es testimonial y muchas veces el testimonio es fundamental. Mire que a veces el testimonio de un voto puede marcar la historia, pero además, si nosotros hablamos de que vamos a pelear por la educación pública, por ejemplo, otro de los aspectos que tenemos en carpeta está en el programa, por la vivienda, por el trabajo, por la pesca, por las jubilaciones, ¿lo vamos a hacer solos? No. Porque nosotros recorriendo el país cuando vamos a cualquier barrio y hablamos de estos temas, voten a quién voten los que necesitan vivienda, van a dar la batalla por la vivienda. Y yo quiero ver, Emiliano, qué pasa cuando un proyecto de estos llegue al Parlamento con el respaldo de miles de trabajadores, de miles de jubilados, de un pueblo organizado y movilizado, que es lo que queremos recuperar y para eso un parlamentario sin duda sirve y mucho. El Partido Independiente también hace campaña remarcando la importancia de que el próximo gobierno no cuente con mayoría parlamentaria propia como la que ha tenido el Frente Amplio en estos dos periodos de gobierno. Si eso se da, se evitan leyes aprobadas sin suficiente debate, incluso con visos de inconstitucionalidad, también se evita el bloqueo a las comisiones investigadoras que ha existido cuando ha habido casos de presuntas irregularidades. O sea, lo menciono porque el Partido Independiente que se define de izquierda convoca al voto de aquellos que acompañaron al Frente Amplio en las últimas elecciones pero que hoy están desconformes con esas prácticas de mayorías parlamentarias regimentadas que han llevado a cometer errores o a quitarle potestades de control al Parlamento. ¿Cuál es la diferencia entre el planteo de Unidad Popular y ese otro del Partido Independiente? El Partido Independiente se define de izquierda y todo el mundo tiene a definirse como más le guste. Yo puedo decir que soy una persona muy hermosa y nadie me lo va a creer. Es como que... Por eso digo el Partido Independiente dice que es de izquierda y nadie le puede creer porque no puede ser de izquierda quien apoya a la tirí, la megaminería, este proceso de extracarización de la tierra. ¿Cuáles han sido las diferencias del Partido Independiente en materia de políticas globales, de políticas macro? Yo diría hoy en el Uruguay tenemos un problema en la política y es que los cuatro partidos con representación parlamentaria defienden esencialmente el mismo proyecto económico y de país. Por eso la calle se da el lujo de invitar a jerarcas de Frente Amplio que no tengo ninguna duda que debe ser así y que quedarán en el gobierno como ha habido blancos en el gobierno de Frente Amplio. La próxima ministra de Economía si gana la calle era la persona clave en la gestión de la deuda externa, fíjense qué tema, y lo mismo podía pasar al revés. Defienden el mismo modelo de país. ¿Sobre qué se debate en el Uruguay? Sobre el tema de la seguridad y la única diferencia que tienen es si no la baja o si a la baja. Obviamente para nosotros no a la baja, pero rotundamente, pero además porque nosotros queremos combatir las causas de la inseguridad. Acá todos coinciden que el problema es que un botija robe un monedero, que es un problema, pero nadie habla de la inseguridad de una sociedad enferma, donde la inseguridad está en el trabajo, en la vejez, en la salud, en la educación desastrosa. Entonces, el Partido Independiente y nosotros en común tenemos solo un elemento, es que afirmamos que la elección de octubre es una elección parlamentaria. Y esto la gente sí tiene que comprenderlo. Nadie gana en primera vuelta. Ahora, las posibilidades de llegar al Parlamento para poder jugar ese papel que usted venía describiendo, serían mayores si ustedes votaran juntos con los otros sectores que podríamos llamar, no sé, de izquierda radical, extra, frente amplista. Sin embargo, Unidad Popular va por un lado, el Partido de los Trabajadores, el PT, va por otro y el PERI, el Partido Ecologista Radical Intransigente, va por un tercer camino. ¿Por qué no se pusieron de acuerdo? ¿Por qué no van en un lema común, un frente unido, entre comillas, de verdadera izquierda? Sí, esos son procesos que uno no los decreta, ¿verdad? Esos se construyen y para eso se construyen en coincidencia, no hay solamente un cálculo de conveniencia electoral. Muchas veces nosotros decimos, bueno, ustedes pueden ser que van dentro del frente amplio, electoralmente sería mucho más favorable y si nos pintamos medios de izquierda, capaz que a todos los desconformen, pero el problema no es que sea un problema de cálculo de conveniencia electoral. Creo que en algunos casos se pueden dar procesos de acercamiento de unidad, en otros casos, yo hice el caso del PERI, por ejemplo, PERI estuvo en la fundación de la unidad popular, después se apartó, incluso previo a la interna nos llamaron para poder ver si podían votar en conjunto, no teníamos ningún problema, finalmente decidieron adoptar un camino propio. Desde el PERI se sostiene lo contrario, que hicieron un ofrecimiento incluso, de comparecer adentro del lema de la unidad popular y sin embargo no hubo forma. Pero para terminarlo primero, el PERI optó por un camino propio, creo que ahora se va entendiendo porque hay algunos planteos que son realmente no compartibles de la parte nuestra, pena de muerte, castración a los violadores, en fin, yo qué sé, son cosas que no condicen con un planteo de izquierda y con el PT el problema que el planteo no llegó prácticamente una semana antes del cierre de la inscripción en la interna y obviamente todo proceso de acuerdo político exige una discusión en serio y a fondo y por eso digo que hay procesos que seguramente en el futuro se van a ir consolidando pero el mayor creo que nosotros desde el punto de vista electoral nuestra batalla está dada en convencer no a los votantes del PERI ni a los del PT, nosotros tenemos un inmenso universo en el Frente Amplista desconforme al que hoy el Frente Amplio lo asusta con el cuco del cookie dice no, no, está bien es cierto que no hicimos las cosas como son pero mirá que si no votás el Frente gana el cookie ese es el voto del miedo no es el voto de la izquierda la izquierda nunca votó por miedo votó con alegría votó con el afán de construir de jugarse y a esos Frente Amplistas los convocamos nosotros algunos piensan votar en blanco o anulado bueno y en ese algunos sí hay expresiones por ejemplo del exdiputado Pérez Vilinki que ayer como Tupamaro desconforme y reconociendo que Tabaré Vázquez es neoliberal que es más de lo mismo que no cambió nada dice que vota en blanco en octubre y en la segunda vuelta Tabaré y acá hay una trampa porque debe saber la gente que quien vota en blanco o anulado en octubre está favoreciendo decididamente al Frente Amplio porque le puede permitir llegar a tener mayoría parlamentaria sin ganar en primera vuelta y sin tener la mayoría de los votos porque le baja el coeficiente necesario para esa mayoría parlamentaria quien llama a votar en blanco o anulado consciente o inconscientemente está favoreciendo al Frente Amplio Eduardo Rubio dirigente del Movimiento 26 de Marzo candidato al Senado y a diputados en Montevideo dentro del lema Unidad Popular gracias por acompañarnos esta mañana bueno muchísimas gracias para ustedes ha sido realmente un momento muy bueno que hemos pasado pudiendo desarrollar los temas la convocatoria a todo el mundo a pensar y a votar con alegría con compromiso y a votar realmente por lo que la gente sienta es el es el voto del alma el voto del yo diría el compromiso con nuestra gente y la Unidad Popular ofrece un camino realmente distinto y de cambio enseguida venimos con la tertulia de este jueves